Soy Enrique Krause, historiador, escritor, director de la revista Letras Libres. Se ha puesto de moda por una razón, porque hay un fenómeno que exige que exista una palabra, que exista un término, que exista una teoría. Para mí el populismo es, sobre todo, la dominación carismática de un líder que llega al poder a través de los votos, de un proceso democrático, hechizando a un sector del pueblo importante, a un sector importante de los electores, para que una vez llegado al poder, estableciendo una comunicación continua con ese pueblo, pasa sobre las instituciones, la división de poderes y las libertades para anular finalmente a la propia democracia. Es decir, el populismo es lo que es la demagogia en la antigüedad, una derivación maligna del proceso democrático. Me parece que es probable, yo creo que la atracción del líder carismático sobre las multitudes es un fenómeno tan antiguo como la humanidad. Esa voluntad de poner la libertad propia, el destino todo, en manos de un líder carismático, se ha visto en todos los tiempos, particularmente en el siglo XX, en donde revolucionarios de izquierda y revolucionarios de derecha, Mussolini o Hitler, Mao, Lenin, llegaron al poder, a veces por la vía de los votos, otra por la vía de las armas, y hechizaron al pueblo. El resultado fue decenas, si no es que centenares de millones de muertos. Pero por lo visto, nadie experimenta ni aprende en cabeza ajena. Ninguna generación aprende de lo que la generación anterior vivió. Esta generación va a tener que aprender por sí misma qué es el populismo. Por supuesto, en este momento pueden pensar, a nosotros no nos va a ocurrir, este líder que estamos eligiendo es bueno, es muy bueno que yo ponga mi libertad en las manos de una sola persona. Bueno, yo tengo la impresión de que 2.500 años de historia son suficientes para mostrar que el poder absoluto en general provoca grandes desastres. El uso de la palabra, el engaño deliberado, la promesa de abrir una etapa nueva en la historia, nunca antes vista, un antes y un después, la apertura de una era, volver al origen, traer el cielo a la tierra, cualquier metáfora que usted utilice es válida. Y la gente es por naturaleza creyente y también crédula. Es natural que lo sea. Son muchas sus decepciones, sus padecimientos, si los gobiernos lo han hecho muy mal y los partidos tradicionales lo han hecho muy mal, pues puede haber algo natural en que haya esa rendición, esa entrega, esa delegación del poder a una sola persona. Este libro que publicó el pueblo soy yo es simplemente una advertencia basada en esos siglos y hasta milenios de historia de que la única forma de construir a las sociedades que los seres humanos hemos creado es una forma de avance paulatino de ensayo y error de intervención en la vida pública bajo la norma de la tolerancia a la pluralidad, la civilidad y el diálogo. Veo con inmensa preocupación, tristeza, desasosiego lo que está pasando en Brasil. Hay algo macabro en el incendio del Museo de Historia en Brasil, como si se hubiera incendiado y la historia misma se hubiera reducido a cenizas, y la elección de un populista de derecha, racista, misógino, que habla de la homosexualidad, por ejemplo, en términos de un desprecio, como si fuese una enfermedad o una característica que según él la mayoría de los brasileños deplora. Cualquier joven moderno en esta época tiene que considerar una mentalidad así que atenta contra la más natural libertad del ser humano es como algo terrible. Y esto es lo que los brasileños están escogiendo. Pero de nueva cuenta, como le he dicho a usted, derechas o izquierdas, Polonia, Hungría, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, los pueblos que caigan sobre el hechizo, en el hechizo de un líder populista, aprenderán por la única vía que por lo visto se aprende en la vida, que es la experiencia. Gracias. Gracias.